Centenares de georgianos protestan contra la detención del expresidente Mikhail Sakashvili. Tras ocho años en el exilio, el exmandatario ha ingresado en prisión al ser condenado en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder. Sakashvili había fijado su residencia en Ucrania, donde trabajaba para el gobierno, pero al regresar a Georgia con motivo de las elecciones municipales, ha sido detenido el pasado 1 de octubre. Sus seguidores han pedido su liberación frente a la cárcel de Rustavi, protegida por un importante dispositivo policial. Son muchos los que consideran que es un preso político, ya que todas las acusaciones en su contra, dicen, tienen índole política. Según la Fiscalía General del país, el político habría cruzado ilegalmente la frontera georgiana el pasado miércoles, ayudado por dos personas trabajadores del puerto de Poti, en el oeste del país. Los dos sospechosos ya han sido detenidos, así como una tercera persona que le alojó en su domicilio en Tiflis, según cuentan fuentes oficiales.